Hola, hola cáncer, que tal, como estáis mis amores, espero os encontréis genial, soy Maribel, os doy la bienvenida a cáncer, a mis hermanitos y hermanitas del signo de cáncer, un día más, claro que sí, a este vuestro canal, a tarot, alma gitana, bien cáncer, mis amores, segundito, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para este próximo mes de noviembre que estamos a puntito de estrenar, noviembre del 23, claro que sí, muchísimas gracias cáncer por los live visualizaciones, que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y por ese vuestro cariño que tengo que recordaros que es recíproco, vamos a sacar tu arcángel, que arcángel va a estar protegiendo fuertemente a lo largo del mes de noviembre del 2023 a mis cáncer, Ariel, nuestro maravilloso arcángel, Ariel con el 10 de Ariel te dice, cáncer, hay tanto por lo que estar agradecido, verdad que sí, te dice éxito económico y la promesa de retirarse, para algunas personas de mis cáncer, que a lo mejor ya estáis en una edad adulta de jubilaros o prejubilaros, no para todos lógicamente, te llega una vida familiar rica y muy gratificante, ¿de acuerdo? de lo que te está diciendo Ariel, con lo cual, bueno, pues ese éxito, te dice, te habla aquí de éxito económico, ahí lo tenéis, ¿vale? Os encomendáis en el mes de noviembre a Ariel Cáncer, gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y muchísimas gracias a todos y a todas los que me seguís ¿Qué más? ¿Qué más? Os recuerdo que son lecturas y predicciones muy generales, por ello mis cáncer debéis de tomar única y exclusivamente todo aquello que os resuene y lo vais amoldando, acoplando a vuestra situación Cáncer, sol, luna, venoso, ascendente, ¿qué es lo que tiene cáncer? ¿Qué saber? ¿Qué les llega en el mes de noviembre de todos los hábitos? Bien, pues vamos a comenzar con la bendición de vuestros guías, para vosotros la bendición de mis guías y mis ancestros siempre a mi derecha, claro que sí Y vamos a comenzar con esa templanza en las energías del corte, de vuestra lectura Y es el rey de espadas Nos están indicando que vais a estar teniendo noticias o de la misma ley, de la misma justicia Sobre algo que puede que ya estéis esperando, cáncer O noticias de vuestro letrado o letrada, sea chico o chica, es indiferente Hay una comunicación Hay una comunicación de algo que tiene que ver con un asunto del pasado, que ya lleváis tiempo esperando, ¿vale? De eso se trata Vamos a ver mis cáncer No van a ser vídeos muy extensos, puesto que sabéis que semanalmente tenéis las predicciones con el café Y con todo tipo de masias Luego tenéis los interactivos a diario Tenéis los vídeos bonos, etcétera, etcétera Pero sí todo aquello que tenemos que ver que va a ser más importante para ti Que va a ser más interesante Todo aquello que necesitáis de saber a la bote ya Todo aquello que va a ser más importante a lo largo del mes de noviembre para mis cáncer Solo una venus o ascendente Bien Bien, cáncer Vamos a comenzar con la lectura Comienzo por la línea de lo que tiene que ver contigo Exactamente con tu persona No con tu persona de interés No, no, contigo mismo, contigo misma Bien, aquí vais a estar teniendo una noticia bastante buena Es decir, cáncer que estáis en búsqueda de empleo Aquí vais a estar teniendo una noticia muy, muy buena Donde se te indica que te han seleccionado en un lugar de trabajo La reina de oros me dice que es un puesto de trabajo Que te va a venir aportando muy buena estabilidad Hay otro grupo de cáncer que estáis en búsqueda de empleo Que se os presentan dos situaciones Te van a estar seleccionando en dos empresas diferentes Hay otro grupo de mis cáncer en el amor Que vais a estar conociendo a dos personas Una persona con muchas energías de tierra Para lo digo que aplicó en un ascendente Y la otra persona con muchas energías de aire y de agua Tenga el signo de aire ascendente En agua o viceversa Sea del signo que sea Entonces ahí tendréis, os encontraréis mis cánceres Algunos de vosotros con la tesitura de aquí en el hijo Y en el trabajo igual Si, miren esas dos situaciones Nunca mejor dicho En forma de dúo Dos amores y dos trabajos ¿Vale? Pero fijad lo que tenéis Lo que es para vuestra persona Cerramos con la carta de el mundo Logras tus deseos A lo largo del mes de noviembre Vienen situaciones fantásticas y maravillosas para ti En el amor Llega algo buenísimo y muy merecido Que lo tenéis, mis cáncer Buenísimo Es que aquí llega una persona Enamorados, dos de copas y el mundo Llega una persona que es tu alma gemela Sí o sí Sois pareja por destino Esta persona la puedes conocer en lugar donde se mueve mucha gente O por donde pasa mucha gente ¿Cómo lo puedes conocer? La puedes conocer vía alguna red social ¿De acuerdo? En cualquier otro sitio donde se mueve mucha gente En un hospital se mueve mucha gente En unos grandes almacenes se mueve mucha gente En un aeropuerto se mueve mucha gente O sea, hay montones de sitios Cientos de sitios donde se mueve mucha gente ¿Vale? Otros u otros vais a estar teniendo noticias De ese dinero que lleváis tiempo esperando Y ese dinero te va a estar llegando Vas a tener la noticia a lo largo de Este próximo mes de noviembre Cáncer Bien, seguimos mis amores Continuamos En el mismo sitio donde paré el vídeo Continuamos Las situaciones que tú tienes que saber Que van a suceder pronto Situaciones también que tienen que ver Con el lugar donde tú vives Vivas en compañía Vivas en casa compartida En casa propia Como sea El hogar El hogar Donde tú vives Y lo que va a suceder pronto Dicen que aquí muy pronto Nunca mejor dicho Valga la redundancia Tú vas a estar sacando la venda de los ojos En una situación O persona Alguien que te tenía muy Engañado o engañada En algunas En algún tipo de situación Sobre todo en unos documentos Que tú vas a tener que firmar ¿Vale? Pero finalmente Va a haber algo Como que esa persona Puede caer en un renuncio Sin darse cuenta Que no tiene por qué ser nada grave Que a lo mejor es una tontería Pero bueno Que tú te vas a dar cuenta ¿No? Y el darte cuenta Te va a conllevar A que no caigas en el error A lo mejor de tener que pagar Un poco más de dinero En lo que quiera que sea ¿Vale? ¿No? Si tenéis un crédito Vais a pedir un crédito en noviembre O un crédito hipotecario O crédito personal Que lo van a estar dando También dicen que algunos de vosotros Vais a estar entregando un dinero Desprendiéndote de un dinero Porque vas a estar poniendo un negocio Por cuenta propia ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que tú no te esperas? Lo que tú no te esperas Bueno, tú te vas a enterar De que hay alguien A lo largo del mes de noviembre Que no lo está pasando muy bien Lo que tiene que ver A nivel economía Y bueno, te va a afectar Porque es una persona Que quieres o que estimas ¿Vale? Pero dicen No te preocupes Cáncer Sácate ese problema De tu cabecita Porque aquí Muy pronto Esa persona Va a comenzar a trabajar Para otros Es cuestión vuestra Es algo que Que bueno Que lleváis tiempo Que necesitáis comenzar A trabajar Porque ya bueno Los pagos Se os acumulan Y bueno Tenéis que empezar a trabajar ¿No? Entonces por eso aquí Te dicen que no te preocupes Que dejes atrás Las preocupaciones La falta de dormir Etcétera Porque vais a estar comenzando ¿Vale? Aquí viene una solución Aquí llega una solución Muy rápida ¿Vale? Esta solución Te da la noticia A una mujer Esa solución Te la viene dando Una mujer Cáncer Una mujer Principalmente Con muchas energías De fuego De Aries De Sagitario Ascendente Situaciones que te van A sorprender ¿Vale? Que van a estar llegando Por sorpresa Para ti En noviembre Yo en la salud Lo que se refiere A orientación preventiva Nunca a diagnóstico Lo que si me dicen A donde tendréis que prestar Un poquito más de atención Mi cáncer A lo largo del mes De noviembre Es zona de la espalda La columna Ir a vuestro especialista Si es que no habéis ido Es lo que me dicen De babuco dental Algunos estáis pendientes De haceros algunos arreglos Dicen mis espíritus En la boca Pero lo vais dejando Por miedo Por miedo Por miedo Hoy en día No tiene que dar miedo Porque la cirugía Como bien sabéis La ciencia La cirugía Está súper avanzada Y tenemos unos Odontólogos Estupendos Divinos Y maravillosos El mío es cubano Pero no porque sea cubano Es que es Amistad De mi madrina De Cuba De toda la vida Entonces Pero es maravilloso Es divino Es divino Es divino No te enteras Absolutamente De nada Y unas manos Una magia De verdad Pero como mi dentista Pues es que hay otros Cubanos Colombianos Españoles De todas las partes del mundo Que hay dentistas maravillosos Y que no os tiene que dar Ningún tipo de miedo Mi cáncer Aquí algunos de vosotros Dicen que os tenéis que extraer piezas Y tal vez necesitas ponerte implantes O lo vais a hacer Pues dicen que cuando antes Te decidas mejor Puede que tengáis alguna molestia En noviembre ¿Vale? Cuidaros también Molestia que podéis estar teniendo En brazos O antebrazos Manos O dedos De las manos Lo que me dicen Tratar de relajaros Porque estáis muy estresados Quienes estéis de Baja América Tal vez a lo largo de noviembre Te van a dar el alta médica Mira vais a estar comprando La casa de vuestros sueños Vais a estar adquiriendo En compra Cáncer La casa de vuestros sueños ¿Vale? Para otros Mucha abundancia Tanto importante importante De dinero Y esa persona Aquí te dicen Que tú vas a ganar ese juicio Esa sentencia ¿Vale? Judicial Y esa persona Te va a tener que claudicar Y abonarte Todo lo que a ti te debe Céntimo por céntimo Es que os viene una gran cantidad De dinero Y a otros Es por tema De una herencia ¿Te la esperes tú? Pues no te la esperes Bueno Estos son aquí situaciones También Acontecimientos Sorpresas Gusten más Gusten menos Te gusten mucho No te gusten nada Acontecimientos Y aparte también Todo lo que tiene que ver Con el ámbito De tu suerte en general ¿Vale? Tu suerte y tu fortuna Mira Aquí te dicen Que si tú tienes que firmar Unos documentos Importantes O de leyes Que mires muy bien Lo que tú firmas Mires Por ejemplo Si tú le entregas a un letrado Para que te lleve una cuestión De lo que sea cáncer Lógicamente tú le tienes que pagar Ese letrado Porque te lleve a cabo La gestión que te vaya a llevar Que leas muy bien Leas muy bien Esas cláusulas De ese documento Que tú vas a firmar Si es con un letrado Con un abogado Como si es con quien sea ¿Vale? Como si es a la hora De firmar un acuerdo De un juicio Es algo que tiene que ver De luego con tema legal La justicia también nos habla De situaciones De notarios ¿Vale? Por otro lado Aquí te dicen también Que la justicia divina Está actuando a tu favor ¿Vale? Está actuando a tu favor Y con la luna Y con el caballo de bastos Aquí hay situaciones Que a ti se te han estado ocultando Donde hay papeles De por medio Importantes Esas situaciones Que se te han estado ocultando La justicia está haciendo Justicia a tu favor Estas situaciones Se ponen en movimiento Que lo sepas Que lo sepas Y aquí tenéis Vuestro arcano El carro de Hermes ¿Vale? Aquí lo tenéis Aquí viene un viaje Vais a estar haciendo un viaje Un viaje que hace tiempo Que queréis hacer Y no lo habéis podido hacer ¿Vale? Pero como tenemos aquí A continuación La carta final Tenemos aquí La torre Y el carro Mucho cuidado Con accidentes de coche No tiene por qué suceder Cáncer Pero aquí te están advirtiendo Por un lado Que modernes la conducción Que vayas con cuidado Porque a lo mejor Tú vas bien Que vayáis como más pendientes A lo largo de este mes De noviembre Cuidado Con un golpe de coche Con un golpe Que te vayan a dar Aunque la cosa quede En golpe de chapa Por ejemplo Cuidado también Donde tú dejas aparcado Tu vehículo Porque con la torre Te puedes encontrar Con el sitio Cuando vayas a recogerlo A la mañana siguiente Para irte a trabajar ¿Vale? O que te lo hayan abierto Y te hayan extraído Cosas del coche ¿Vale? Y cuidado también Con averías Pasa tu revisión Porque el coche Se te puede presentar Una avería Donde te deje tirado Y dicen No ando más Y no camino Ni vamos Ni medio metro más Y te has quedado sin coche Entonces revisar Y si tenéis que hacer Una reparación Para que el coche vaya bien Si todavía quieres que En fin Es lo que nos están diciendo ¿Vale? Es lo que nos están diciendo Pero En tu suerte En general Como digo Aquí Situaciones que han estado tapadas Con la luna Situaciones que te han tratado De ocultar La justicia divina Se está encargando De que esto De que esto se ponga En movimiento Y aquí hay situaciones Que se ponen En movimiento ¿Vale? Y por ley Te va a llegar Todo lo que te tiene que llegar Que es tuyo Y que te corresponde ¿De acuerdo? Cáncer 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 Mis amores Los colores Vuestros De la suerte Me dicen que es El rosa El rosa pálido El blanco Y el azulón Que es el color de mamá yemaya Que lo tenemos El azulón Que es el azul añil Cáncer Cáncer Mis amores Voy a pasaros Las letritas Las letritas Iniciales De Nombre Apellidos O apodo Bien cáncer Letritas De tu persona O personas de interés En el amor Para cáncer En sol, luna Venus O ascendente Personas Que tal vez Estén ya en tu vida O estén a punto de entrar En el amor Principalmente Letra Z Letra T De Teresa Letra Y F De De Francisco De Fernando Letra T De Teresa Sale doblemente Y tenemos aquí también La J De Javier Tus números de la suerte El 43 45 54 Y 29 Estaréis vibrando altísimo Con el 5 5 5 4 4 4 9 9 9 Bien cáncer Cerramos vídeo Muchísimas gracias Por vuestro cariño Desde un mes de noviembre Super maravilloso No me puedo entretener más Si os ha gustado el vídeo Os invito a que me regaléis Un like Una manita para arriba Un me gusta Ya que lo compartáis Y te recuerdo Que si tienes necesidad De hacer una consulta Totalmente privada Y personalizada Solamente tienes que Coger tu teléfono Y marcar Cualquiera de los teléfonos Que tienes En el gráfico De la pantalla Ahí tienes A mi maravilloso equipo De grandes profesionales Los cuales te atenderán Maravillosamente bien Quedarás encantado O encantada Como lo están quedando Todas las personas Que están consultándose Con mi equipo Muchísimas gracias Feliz mes de noviembre Besitos, luz y bendiciones Os quiero cáncer Chao